Se nos da un cuadrado en papel cuadriculado, y se nos dice que cada cuadrado pequeño en el papel cuadriculado tiene una longitud lateral de un centímetro. Primero se nos pide que determinemos la longitud lateral del cuadrado, que podemos determinar usando el papel cuadriculado. Y sabemos que cada lado de un cuadrado tiene la misma longitud. Mirando este lado aquí, la longitud es 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros y, por lo tanto, todos los lados tienen una longitud de 6 centímetros. A continuación, se nos pide que determinemos el perímetro del cuadrado. El perímetro de cualquier polígono es la longitud alrededor del exterior del polígono y, por lo tanto, el perímetro del cuadrado es de 6 centímetros. Más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros. Lo que da un perímetro de 24 centímetros. También hay una fórmula que podemos usar para determinar el perímetro de un cuadrado. Rotulamos la longitud de cada lado S, el perímetro es igual a S más S más S más S. Que es igual a 4 segundos, dando la fórmula del perímetro para un cuadrado P es igual a 4 segundos. Donde en nuestro caso, la longitud del lado es de 6 centímetros, usando la fórmula el perímetro es igual a 4 veces 6 centímetros, lo que equivale a 24 centímetros. Luego, se nos pide que determinemos el área del cuadrado. El área de cualquier polígono es el número de unidades cuadradas dentro del polígono. Entonces, en nuestro caso, la cantidad de centímetros cuadrados, eso encajará dentro del cuadrado. Debido al papel cuadriculado, podemos contar la cantidad de centímetros cuadrados dentro de este cuadrado, porque las dimensiones son de 6 centímetros por 6 centímetros. Hay 36 centímetros cuadrados dentro de este cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? También hay una fórmula para determinar el área de un cuadrado. Si etiquetamos la longitud del lado S, el área es igual a S por S, lo que equivale a S al cuadrado. Usando la fórmula para el área de un cuadrado donde la longitud del lado es de 6 centímetros, tenemos que el área es igual al cuadrado de 6 centímetros, que es igual a 36 centímetros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.